Música Ok, bueno, buenas tardes. Me encanta verlos en esta segunda sesión, todos juiciosos y juiciosas. Hoy tenemos un trabajo muy chévere, acuérdense que este taller solo seis sesiones porque sería imposible en seis sesiones abordar todo lo que tiene que ver con el método Montessori, particularmente en matemáticas. Entonces, la idea que tenemos hoy es comenzar a trabajar los números del 11 al 99 y parte del sistema de numeración decimal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Básicamente dedicarnos a ese espacio. Bueno, lo primero es que vamos a recordar la lección en tres tiempos, porque recordemos que el método Montessori funciona a partir de esos tres tiempos, ¿cierto? Bueno, entonces, el primer tiempo es un tiempo como de presentación, el tiempo uno de presentación, donde el adulto preparado le presenta el material al niño. Entonces, allí, allí está en la... Allá, ¿sí lo alcanzan a ver? Es que yo no. Entonces, esto es, acuérdense que yo cuando le presento al niño le digo, esto es y le digo el nombre. No le digo esto, es un palito rojo, ¿cierto? No le digo, sino le digo exactamente a lo que refiere. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, el segundo tiempo tiene que ver con identificar que el niño entienda, haya entendido el concepto. Entonces, puedes darme el concepto, ¿cierto? Y el tercero, ¿cuál es este? ¿Cuál es este? Fíjense que ahí ya no le estoy generando como otro tipo de conceptos y no lo estoy centrando. Voy a interrumpir un minuto, o esperamos un ratico que esté un poquito más lleno, es que la movilidad está tenaz. Entonces, llegó nuestra decana, Sandrita, entonces, iba a interrumpir. Están llegando. Hola. 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 Listo. Entonces, tú me dices si lo quiero. ¿Seguís o...? ¿No? Claro, para que quede la cabeza. Ok. ¿Listo? Bueno, Martín, que es el único caballero, además de mi monitor y de Gustavo, que nos acompaña. Entonces, Martín, dime un número, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lady. Lady, ¿cómo presentamos entonces, por ejemplo, las barras rojas y azules? Hola, buenas tardes. Entonces, la presentación de los tres tiempos la realizaríamos de esta manera. Este es uno, este es uno, dos, este es uno, dos, tres, en primer tiempo. En el segundo tiempo, entonces ya tenemos las… Aquí, yo lo haría de esta manera. Puedes darme uno, entonces el niño va a entregar o a señalar. Puedes darme dos, normalmente ellos cuentan, porque todavía no tienen como el racionamiento de poder ya decir dos, sino que ellos cuentan uno, dos, y cuenta uno, dos, tres. Y en el tercer tiempo, entonces es… ¿Cuáles? O dame, dame uno, dame dos, dame tres. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es? Uno, ¿qué es? Uno, dos, ¿qué es? Uno, dos y tres. Perfecto. Un aplauso para Lady. Listo. Entonces, como ya refrescamos los tres tiempos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a revisar el material que teníamos de tarea, ¿cierto? ¿Quién trajo? Si no trajeron, cogemos alguno de los que tenemos disponible, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Que se turnen la presentación y entre ustedes mismos se corrijan. ¿Listo? ¿Sí? ¿Claro? ¿Listo? Dale. Vamos a empezar. Entonces, hay que sacar el material que trajimos de tarea, si no trajimos, David nos presta un material. Y si no, no hay problema, tranquila. ¿Listo? Aquí, en primer lugar. Vamos. Vamos. Gracias. 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 Primero que todo se van a presentar a las personas que están en el grupo porque cambiamos los grupos de la vez pasada, entonces es importante que yo sepa quién es el otro. Entonces preséntense de qué licenciatura son, qué tal que aquí está el hombre o la mujer de su vida. Entonces uno nunca sabe. Gracias. 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 Bueno, chicas y chicos, ok, vamos a empezar entonces ahora sí, me encanta verlas entusiasmadas, muy bien, las felicito y los felicito de traer el material, recuerden que es importante que siempre trabajemos los tres tiempos, a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, qué pregunto en el primer tiempo, qué pregunto en el segundo y qué pregunto en el tercero, porque recordemos que son tres procesos distintos en cada tiempo, ¿listo? Bueno, vamos a empezar entonces con el tema que corresponde hoy, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije que había, qué pasó, que había un código de color, listo? Y porque ustedes me preguntaron, profe, ¿por qué los números de lija tienen que estar en color verde? ¿Cierto? Yo les dije, pero no se me adelante todo el curso. Montessori maneja un código de color para la jerarquía en el valor posicional del sistema de numeración decimal. Entonces, este código de color es verde para las unidades y unidades de millar, o sea, las unidades de mil, ¿listo? Azul para las decenas, rojo para las centenas. Las decenas de mil vuelven a ser azules, o sea, que realmente son tres colores, verde, azul y rojo. ¿Las verdes para qué color? ¿Y si vieron cómo pregunté mal? ¿Las verdes para qué color? Y ninguno me corrige. Las verdes para unidad de mil, unidad solita, unidad de millón y todas las unidades. El azul para decenas, decenas de mil, decenas de millones. Y el rojo para las centenas. Por eso, la cartulina o la tabla en los números de lija es verde, porque son unidades. ¿Listo? Ese que pasaron por ahí, ¿qué pasó, David? No me acuerdo en qué grupo. Ese, por ejemplo, no está, ¿lo levantas, amor? Ese no está en código de color, miremos aquí a la compañera. Pero este sí. ¿Listo? Entonces, por eso, cuando el material que les traje la vez pasada estaba en cartulina verde. Claro, no es un verde, es un verde muy pálido, ¿no? Porque el material es que sea vistoso, que tenga colores firmes. ¿Listo? No, no es lo mismo. Porque, exacto, porque esto, cuando veamos los sellos, va a trabajarse muy parecido. Entonces, siempre va a mantenerse un código del color. ¿Listo? Ok. Bueno. Sigamos. Nos están asustando. Bueno. Vamos a empezar, entonces, con lo que tiene que ver con el sistema de numeración decimal. Porque los números, después del 11, ya tienen un, digamos, un ejercicio de agrupamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos, esta diapositiva la traje porque quiero como mostrarles esos elementos muy generales de un sistema de numeración, para que podamos después entender qué es lo que pasa con el material. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la base de un sistema de numeración es el número de unidades que se han de agrupar dentro del orden dado. Entonces, por ejemplo, un sistema de numeración binario, ¿en cuánto agrupa? Día 2. ¿El decimal? Día 10. Día 10. ¿Cierto? Entonces, de ahí sale el nombre de cada sistema. Hay unos elementos, unos principios del sistema. Entonces, tenemos el principio aditivo, cuando hablamos que un sistema es aditivo es porque tiene ese principio. Es cuando el valor de un número se obtiene como la suma del valor de todos los símbolos. Por ejemplo, el sistema egipcio, que todos nos acordamos porque seguramente lo vimos en bachillerato. No, el romano no, porque fíjense que el romano no suma la cantidad en una base. ¿Sí? Pero el egipcio sí, que es en base 10. Entonces, ustedes van colocando una rayita, dos rayitas, tres rayitas, cuatro. Cuando lleguen a 10, la cambian por otro símbolo. ¿Cierto? Listo. ¿Qué puede ser la herradura? Bueno, no se llama herradura, pero la vemos como herradura. ¿Listo? Está el principio multiplicativo de un sistema que consiste en utilizar nuevos signos para indicar las veces que se repite algunos de los símbolos numéricos. Entonces, por ejemplo, aquí está el sistema chino, que es el que ven ustedes. Entonces, hay un símbolo que me multiplica ese otro y es el que me da el valor. Fíjense que ahí comienza a haber cierta economía, porque en el sistema egipcio escriba, no sé, 10 millones, 10 mil, 100, todo 10. Entonces, imagínense escribir todo eso. ¿Listo? Pero aquí, cuando es multiplicativo, es que hay un símbolo que me permite multiplicar por ese otro símbolo, que ya me da... Yo, en este caso, solamente estoy utilizando dos símbolos para que me dé el valor. Y está el principio de posición, ese no lo subrayé, que... Hace que el número que yo estoy ubicando tome un valor particular de acuerdo a su posición. ¿Sí? Por eso hablamos de valor posicional. Bueno, entendido eso, vamos a ver entonces qué principios tiene el sistema de numeración decimal, que es el que vamos a trabajar y es el que se trabaja con el material. Particularmente, en básica primaria, uno puede empezar a hacer agrupamientos de otras cantidades, pero el método Montessori empieza con sistema de numeración decimal, de una vez. ¿Listo? Bueno, entonces, el sistema de numeración decimal es el sistema universal que tenemos nosotros. En la mayoría del mundo, pues se trabaja o funciona con este sistema, ¿cierto? Consta de diez elementos. ¿Cuáles son? ¿Quién me dice? Del cero al nueve, ¿cierto? Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Listo? Por eso son diez elementos. Unos principios y reglas, pues que si no las respeto, pues no tengo el sistema. Y ciertas características. Entonces, tienen unos elementos simples llamados cifras. ¿Sí? Así lo determina también el sistema presentado por Montessori, que es del cero al nueve. Y con esas nueve cifras yo puedo hacer todos los números. ¿Listo? Incluye el cero porque hay sistemas que no lo incluyen, ¿cierto? ¿Como cuál? El romano, muy bien. ¿Listo? El romano no incluye el cero. ¿Listo? Es aditivo porque el valor que representa en un número, un número es equivalente a la suma de las cifras considerando su valor posicional. Entonces, por ejemplo, en 1302 se puede descomponer. 1000 más 300 más 2, ¿cierto? Por eso decimos que es aditivo, porque puedo ir sumando para ir encontrando las cifras o los valores. Es multiplicativo porque fíjense que yo puedo, cada valor posicional está, digamos, determinado por una potencia de 10. ¿Listo? Entonces, las unidades, los que sabemos serán 10 a la cero, ¿cierto? O 10 a la uno. Hola, bienvenida. Las decenas, por ejemplo, si yo tengo aquí el 2 de 1302, el valor posicional de ese 2 es las unidades, pero las unidades expresadas en potencia de 10, ¿cómo sería? 2 por 10 a la cero. El valor posicional de ese cero, que son decenas. Entonces, las decenas, ¿cómo las expreso en potencia de 10? Por 10 a la uno. O, 10 a la cero, ¿cuánto es? Uno. Muy bien. Toda base elevada al exponente cero, da uno. Da cero. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Entonces, fíjense que cada posición puede estar expresada en una potencia de 10, como producto con una potencia de 10. Eso es importante porque ahorita lo vamos a ver como más. Seguramente ustedes están diciendo, no, ¿qué es esto? ¿En qué me metí? Estoy en el lugar equivocado. No, tranquilos. ¿Listo? Bueno. Es base 10 porque utiliza agrupamientos de 10. Eso quiere decir que cada vez que yo tenga un grupo de 10, paso a la siguiente posición o valor posicional. ¿Listo? Y tiene un orden en la posición. ¿Listo? Es decir, yo no puedo decir que las unidades van entre las centenas y las decenas. ¿Listo? Hay un orden. Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí con el material que es lo más chévere. ¿Listo? Ya entendiendo eso. María Montessori, como todo, dijo usted, el adulto no es que presente como quiera y ahí, como que voy a ver qué hago. ¿La Torre Rosada? No. ¿Se acuerdan la secuencia de la sesión 1? ¿Cuál es? A ver. No. ¿Y después? ¿La perla de color? Exacto. Sí, las perlas de colores. Ojo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el método tiene una razón de ser. Si ustedes se fijan, no es lo mismo que yo le entre al niño con el símbolo, por ejemplo, en los números de lija. Porque ahí, aquí me preguntaban, profe, y ahí el conteo, pues no tiene el propósito de conteo. ¿Cuál es el propósito de los números de lija? El símbolo. El símbolo. La grafía. ¿Sí? Pero en las barras rojas y azules es el conteo. Pero acuérdense que en una unidad continua. ¿Sí? Y en las fichas que veíamos, ahí también es el conteo en relación con el numeral, pero en una unidad discontinua. ¿Cierto? O discreta. Es decir, que la puedo separar. ¿Listo? Bueno. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Hoy vamos a ver otra secuencia montesoriana. ¿Listo? ¿Cuál es? Vamos a empezar con perlas. Ella dice, empiecen con perlas. Si ustedes se pillan, se dan cuenta, las perlas fue lo último que vimos en la secuencia anterior. ¿Se acuerdan? Claro. No es que ella llegue y diga, a ver, no puede sacar del closet tal cosa, hoy tocó trabajar. No. Es porque tiene que tener un orden. Acuérdense que el orden de la presentación del material ayuda a que el niño ordene su cabecita. ¿Listo? Entonces, están las perlas, están las tablas de seguín, que ustedes las estaban recortando. Esas son las que estábamos recortando ahorita. La primera bandeja del sistema decimal, que ya las tenemos allá listas con David. Les presento a David, que hoy me acompaña y nos va a acompañar siempre, porque ya es el monitor de este espacio. La segunda bandeja del sistema decimal y el banco Montessori. Hasta ahí llegaría todo el material para el sistema de numeración decimal. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. же38 La última es cadera de perros. A ver, los listones yo les digo mal y ustedes tampoco mejor y les digo es que regletas, pero no son regletas son listones, listones rojos y azules, ¿listo? Exacto, aquí lo tienen aquí lo tienen, aquí lo tienen Profe Ángela, si quieres ubícate en un en uno de los grupos allá tienen listones rojos ¿sí? ¿y allí? ¿tienen listones rojos y azules? Perfecto, entonces esos listones, ¿para qué no servían? ¿para qué? ¿sí? ¿para qué no sirve? Para el conteo ¿en unidad? Continua, muy bien después venían los números de lija que no todos lo tienen ya ahorita le digo a David que lo pasen ¿cierto? y que todos quedaron como sorprendidos por la textura ¿cierto? listo ¿y este para qué me sirve? el símbolo y su grafía ¿cierto? porque la idea es que el niño aquí vaya identificando con su dedito pintor cómo se va escribiendo el número listo después venía la caja de usos yo asusté al muchacho que la presentó creo porque no vino no lo vemos ¿listo? entonces está la caja de usos que fíjense que es una relación muy chévere entre el conteo entre en un material perdón en una unidad que ya no es continua sino discreta ¿cierto? pero aquí aparece algo que es como la ausencia de cantidad ¿cierto? entonces primero para un niño de 0 a 4 y después lo extendemos con la otra caja de 4 de 5 a 9 ¿listo? listo eso también es para el conteo igual ¿se acuerdan? ¿quién se animó a presentarla? a ver mis niñas de básica primaria hazles nata ven nata y allá tengo mis otras niñas de básica primaria que pasan acá de la licenciatura en básica primaria escuchemos a nata esto es uno esto es uno y lo metemos esto es dos uno dos esto es dos y esto es tres uno dos tres esto es tres preséntame solamente los primeros ¿me puedes dar el dos? uno dos esto es dos ese es el segundo tiempo y el tercer tiempo dos tengo que sacar ¿qué es esto? ¿qué es esto? tres porque aquí la idea es que el niño puede contar o puede mirar la grafía el numeral ¿listo? muy bien bueno si tiene claro el hecho numérico de después venían los números las cifras y las fichas recordemos que no sé recordemos que las cifras y las fichas también las podíamos hacer moneditas de FOMI les dije ¿cierto? ¿listo? pero también tenemos aquí la idea es que sea con podemos tener la tarjeta o la silueta que es una representación distinta a la que hemos visto ¿listo? y aquí el niño lo que va a hacer también es representar la cantidad pero veíamos un valor agregado a este material ¿cuál era? par e impar pero hay otro a partir de ese par e impar era la subitización ¿cierto? por la forma como debemos organizarlo que no es posible verlo con con la caja de usos ¿sí? la subitización ¿quién se acuerda que era la subitización? muy bien acuérdense que la subitización es que de un solo golpe de ojo por decirlo así de mirada soy capaz de identificar la cantidad por ejemplo cuando tú juegas dados y te sale esto tú de una dices cinco no dices uno, dos, tres, cuatro, cinco eso es subitización entonces esto nos nos permite que a partir de la acomodación de mis monedas rojas además tienen que ser rojas en este caso nos va a permitir encontrar que el niño rápidamente vaya abstrayendo ese proceso de subitización ¿listo? bueno y nos quedan las perlas que esas sí las tiene porque creo que ya las pasó David ¿alguien le falta? listo ¿y las perlas para qué servían? para contar pero había algo extraordinario en las perlas bueno la entrada de otros colores ¿cierto? pero fíjense que ese material me presenta casi que la unidad continua y discreta al tiempo ¿por qué? porque no puedo separar las bolitas a menos de que la dañe no la vayan a dañar ¿cierto? pero también puedo contarlo irlo separando entonces fíjense que ahí esa idea es lo continuo y lo discreto en un solo material ¿listo? ¿ya listo el repasito? bueno acuérdense que aquí aquí vamos a empezar otra secuencia ¿listo? la primera secuencia era para trabajar números del 0 al 9 bueno al 10 ¿si? ok miren lo que decía Montessori con relación al material el primero que vamos a trabajar son las perlas y lo primero que debemos hacer es construir las cifras del 11 al 99 ¿listo? entonces el método en ese método se espera que el niño ya haya trabajado lo suficientemente bien del 0 al 9 que lo haya construido súper bien bueno al 10 ¿listo? ojo pero el 10 ahí no lo va a trabajar como la decena en la secuencia anterior ¿listo? aquí sí ya vamos a empezar a ver el agrupamiento entonces se espera que haya una comprensión del 1 del número 1 al 99 ¿listo? entonces en el primer tiempo vamos a empezar ¿me prestas uno David? por favor algunos entonces recordemos que esto acuérdense que lo podemos hacer ¿no? yo les dije que lo habíamos hecho nosotros y que la cajita la habíamos comprado en Dollar City aunque no tengo porque uno en Dollar City consigue cosas baratas que no quede grabado ¿listo? entonces ojo los colores aquí son también propios del método yo no puedo hacer la la barrita la perdón la si la barra roja de de un de un solo de una sola cuenta no la puedo hacer de cualquier otro color sino que tiene que ser roja ¿listo? así es como nosotros ya presentamos en la secuencia anterior los números del 0 al 9 o el 0 al 10 vamos a comenzar a presentar ya la construcción del otro número ¿cómo hacemos? entonces entonces si ya si yo ya he visto que el niño me maneja bien este es 1 este es 2 este es 3 este es 4 vamos a comenzar a presentarle entonces le digo este es 10 y este es 1 este es 11 ¿listo? este es 10 y este es 2 12 este es 10 y este es 3 13 fíjense una decena y una unidad 11 después de que le he presentado esto así le puedo ya incorporar el vocabulario recuerden que en Montessori es supremamente importante el vocabulario yo no le voy a decir la amarilla ¿si? la dorada pásame la verde no le voy a decir pásame la de 3 ¿listo? entonces una decena y 1 es 11 una decena y 2 es 12 una decena y 3 son 13 ¿listo? ahí les coloqué más o menos lo que deberían decir entre comillas ¿cuál es la actividad que va a seguir? que ustedes terminen de hacer toda la presentación completa ¿listo? en los grupos ¿listo? 10 minuticos para que lo hagan ya paso por los grupos ¿listo? 10 minuticos 10 minuticos 10 minuticos 10 minuticos 10 minuticos Gracias. 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 Listo, listo. Muy, 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 muy bien. Lo que más me gusta es que están ahí como, profe, ¿y qué pasa si hago esto? Listo. La idea es, eh, no, hola, la idea es seguir, por ejemplo, ustedes me están preguntando, bueno, listo, 10, 11, 12, 13, 19, profe, ¿y el 20? ¿El 20 cómo sería? Dos decenas. Entonces, esto es una decena y o esto es otra decena, o esto son dos decenas, esto es 20. ¿Listo? ¿Listo? ¿El 20? ¿La mayor es la mayor es la mayor? ¿La mayor es la mayor es la mayor? En el 20. Para, cuando llegue, Martín. Cuando llegamos, cuando llegamos, cuando llegamos al 19, ¿como presentamos el 20? Entonces, esto es una decena y esto es otra decena, no. Esto son dos decenas. Esto es 20. entonces ya después estos son dos decenas y una unidad suelta esto es 21 podemos en la escuela primaria los que hemos trabajado en la escuela primaria trabajamos algo que se ha venido llamando las familias de los números entonces podemos coger la familia del 10, trabajarla y después decir, listo, vamos a trabajar en una sesión la familia del 20 entonces, estos son dos decenas y una unidad, 21 estos son dos decenas y dos unidades, 22 es importante, yo creo que ustedes se han dado cuenta que es importante tener suficiente material en este caso porque si no, yo no no le puedo presentar como visualmente toda la secuencia al niño de esa familia ¿listo? ¿claro? bueno, listo préstenme una atención con una pregunta que me hacía el grupo el grupo de la profe se me olvida el nombre ¿tu nombre cómo es? de la profe Rubiel y es ¿cómo hago para presentarle el 10? ¿en qué momento le presenté el 10? allá en esa imagen que seguramente no se ve bien me excuso voy a tratar de agrandarla bueno, fíjense en esta imagen fíjense con las fichas de con las fichas de los listones entonces con las fichas de los listones o con los números de lija ¿cierto? o con las cifras y las fichas puedo ir diciéndole este es uno este es dos este es tres este es diez esto es una decena ¿listo? y ahí ya seguimos la secuencia hasta ahí estamos claros el grupo de Yulisita el grupo de Sandrita ¿bien? el grupo de la profe Rui ¿profe Rui? ¿todo bien? ¿si? ¿profe Ana? listo vamos antes de pasar al siguiente Sandrita no sé si quieres ya o termina o cuando termines cuando tú quieras vamos a interrumpir antes de pasar al siguiente material para escuchar un momentico a la decana es muy chiquito lo que quiero decirles y es pues darles la bienvenida quienes no son de la Universidad Pedagógica Nacional a esta la casa de los maestros de este país para nosotros es muy importante que nos reunamos que nos encontremos en actividades como esta este año estamos conmemorando el 70 aniversario de la muerte de María Montessori porque la pedagógica ha venido en una en una serie de conmemoraciones y en una preocupación que es muy interesante por recoger esa identidad pedagógica que nos constituye como maestros en 2020 estudiamos en todas sus expresiones a Comenio en 2021 a Paulo Freire y en 2022 desde la Facultad de Educación propusimos estudiar a María Montessori María Montessori como mujer como médica como pedagoga y las grandes contribuciones que hizo al campo de la educación y la pedagogía poder brindar este espacio yo les voy a contar que por supuesto hemos diseñado una serie de actividades pero cuando la profesora Elizabeth propuso esta a mí me gustó mucho porque es vivir intensamente y vivir la piel un poco de María Montessori recorrer un poco su camino entender esas intencionalidades pedagógicas de lo que ella propuso entender el lugar del maestro pero también la formación de maestro la formación inicial y permanente que se conjugaría en el espacio que propone la profesora Elizabeth entonces no solamente está en juego todo lo que tiene que ver con la cátedra doctoral sino que esta universidad que ofrece desde educación inicial hasta el doctorado les cuento que todos se han implicado en María Montessori entonces la escuela maternal que atiende niños desde bebés hasta los 4 o 5 años se tomaron la universidad el viernes y fue muy interesante ver la infancia y su papel en la universidad escuchar un poco las voces desde el cuerpo el juego y el movimiento a través de ambientes diseñados inspirados en María Montessori ella María Montessori hizo un aula de cristal y eso fue lo que asemejó la escuela maternal el instituto pedagógico nacional bueno estamos ahí en una articulación con el rector con el profesor Adolfo Tortúa también para empezar a hacer ciertos vínculos ciertas articulaciones porque el instituto pedagógico nacional tuvo su origen en el instituto pedagógico para señoritas y resulta que este fue inspirado en las ideas de María Montessori el primer jardín público el primer jardín público fue aquí en la universidad y se llamó casita Montessori que hoy es la casita de la vida pero no se nos pueden olvidar esos orígenes que de alguna manera Montessori es patrimonio de nuestra universidad por eso la teníamos que abordar y estudiar y bueno la universidad planteó una lectiva para toda la universidad y Elizabeth la profesora Elizabeth plantea este taller donde estamos profesores donde están estudiantes que se están formando en diferentes licenciaturas profesores del IPN profesores de la secretaría estamos conscientes de esto que estamos viviendo con lo de María Montessori a mí me llena de verdad de mucha emoción saber lo que estamos haciendo y cómo las diferentes unidades se están uniendo a toda esta celebración hace poco tuvimos Bellas Artes aquí y trabajamos desde lo sonoro que para Montessori el trabajo con los sentidos era muy importante y el trabajo con la música y aquí estuvo haciendo presencia celebrando el natalicio de María Montessori el 31 de agosto Bellas Artes con unas apuestas musicales hermosísimas y la universidad se vistió de cultura y se vistió de academia también porque estuvimos virtualmente en el Museo de Chiarabal de Italia y les dimos la oportunidad a los estudiantes y a los maestros de hacer un recorrido de irnos virtualmente a Italia al barrio donde nació Montessori a su casa que hoy en día es un museo y la estuvimos recorriendo estuvimos hablando de paz María Montessori estuvo nominada al Nobel de Paz y estuvimos hablando con la Secretaría de Educación aquí en esta universidad con la Secretaría de Educación con la Decana de la Universidad Externado de Colombia con la Presidenta de Escuelas Normales de ASONEN con el Rector de la Universidad sobre la paz la memoria la verdad y cómo se trabaja eso en la escuela y los retos y bueno no me voy a seguir alargando porque han sido muchas actividades pero que esté participando también que el exterior se esté uniendo a esta celebración de María Montessori para mí es muy importante el 23 les cuento que vamos a estar en la escuela normal María Montessori discutiendo sobre la actualidad del método de María Montessori y la formación de maestros en la escuela normal entonces bueno les digo eso si están cordialmente invitados a las otras actividades que maravilla tenerlos aquí y pues los voy a estar acompañando en diferentes talleres ojalá que la vida el tiempo me alcance pero mientras que alcance pues voy a estar aquí con ustedes gracias por permitirme claro aquí estar entonces con ustedes bueno ya no se salva aquí no se salva así sea la decana bueno ¿listo? ¿clara esta primera parte? ¿sí? Lu organízate en un grupo paqueta bueno vamos a mirar otro paso a la decena ¿listo? entonces David vamos vamos a a despejar un poquito las mesas ¿listo? David les va a pasar una bandeja con un material no van a sacar todo el material sino vamos a sacar solamente el triángulo soporte y las barras de colores ¿listo? bueno eso lo hice yo aquí hay que darle los créditos hay que darle los créditos a David que en su monitoría ya tuvo su tarea de largo aliento que fue hacer los cubos las tablas y demás ¿listo? muy bien ¿listo? entonces chicos silencio vamos a a ver otro paso a la decena entonces fíjense que vamos a vamos a coger el triángulo que es soporte ¿cierto? vamos a coger solamente el triángulo y las perlas muy bien y vamos a coger en la bolsita que les preparamos están los números largos pero vamos a coger solamente las unidades ¿listo? y vamos a comenzar a hacer la presentación en términos de la construcción ¿listo? entonces vamos a coger presten atención un paso anterior acuérdense como les mostré en la foto anterior era poner la cifra y la perla la cifra y la perla ahora vamos a construir las decenas miren el ejemplo de allá entonces por ejemplo 10 y 2 entonces van a coger en los números largos que son los que están en la bolsa van a coger el 10 y el 2 mírenme acá aquí tengo unos números largos mucho más bonitos ¿cierto? fíjense lo que va a pasar acá María Montessori en su libro Psicoaritmética llamó esto la magia del número y hace lo siguiente y hace 10 y 1 11 ¿listo? me encanta que ganan muy bien muy bien el código del color esto tiene que ser verde ¿por qué? porque son unidades y estas son decenas 10 y 2 12 ¿cuál es la tarea chicos? que vamos a construir ahora la perla que ya lo hicieron y ahora le vamos a incluir este material ¿listo? chicos miren acá podemos decir esta es una decena y una unidad ¿cierto? es difícil aquí la broma gracias aquí que me sirva de mesita esto es una decena y una unidad esto es 11 esto es una decena y una unidad 11 ¿listo? esto es otra aquí ¿qué estoy haciendo? fíjense que aquí ya estoy metiendo el símbolo pero no cualquier símbolo sino el símbolo compuesto y estoy mostrando la decena no, no le estoy dando esto es 11 sino que el niño tiene que construir la idea de decena a partir del número largo ¿es claro? con los números largos también puedo construir las dos decenas entonces esto es 20 ¿cierto? esto es dos decenas esto es 20 dos decenas y una unidad 21 ¿sí? ¿listo? ¿qué pasa con los números largos? que yo puedo ir aumentando por ejemplo esto es 100 10 3 y 1 ¿sí? eso lo pueden hacer con el material porque las fichas que ustedes recortaron de números largos deben cazar igual a menos de que no se hayan agrandado ¿listo? vamos a hacer ese ejercicio fíjense aquí abajo el 20 entonces van a hacer el ejercicio rápidamente de presentarlo con los números largos ¿listo? y las perlas de colores yo les dije lo de el triángulo ¿por qué es importante ese triangulito? porque me permite ir mostrando la progresión del número ¿sí? la construcción pero además porque el triángulo es como la organización ¿sí? ya lo tengo organizado fíjense que María Montessori siempre propone es la mente ordenada usted no le puede dar nada desordenado al niño y usted como adulto preparado no puede ser desordenado ¿listo? listo un minuto para que se anime alguien del grupo los veo un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias. 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 Listo. Bueno, ahí está allá el grupo de la profe Rubia, la va a mil. Muy bien, profe. Miren lo que preguntan tan interesante. Es, profe, y esto solamente sirve para sostener. ¿Me prestas uno de los triángulos? Por favor. Allá están arriba, David. ¿Y esto solo sirve para sostener? Bueno, no. ¿Por qué? Porque yo con esto puedo trabajar la secuencia numérica hacia arriba o hacia abajo. Hacia adelante o hacia atrás. Cuando al niño le voy diciendo 10, 9, 8, 7. O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esta posibilidad de ordenar también le está ayudando al niño no solamente a contar, sino a ordenar, a ordenar la secuencia numérica. ¿Listo? Ahora bien, para hacer la presentación, yo debo, como ya tengo dos materiales en juego, debo tener la mesa muy organizada. Por eso, por eso hemos pedido este salón, porque necesitamos mesas. Imagínense ustedes con todo este material en las sillas. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago, chicos y chicas? Yo coloco las perlas en mi soporte y coloco las fichas. ¿Listo? Los números largos. Organizados. ¿Listo? Organizados. Si ya voy hasta el 20, pues necesito dos soportes. Si voy al 30, pues necesito tres soportes. ¿Cuántos máximo, profe? Yo diría que cinco. ¿Por qué? Porque ya manejar la familia del 50 me permite haber logrado que el niño identifique la extrapolación de 40, 41, 42, 49. ¿Cuál sigue? 50. 50, 51, 52. ¿Listo? Porque después, cuando llegué al 100, que para allá iba la profe Rubiela, pues tenemos el otro material. Pero entonces, ojo, lo primero es organizar. ¿Listo? Entonces, soporte y números largos. Si los números largos, voy por ejemplo en la familia del 50, ¿qué decenas debo colocarle? 10, 20, 30, 40, hasta el 50. ¿Listo? Ahora bien, présteme atención. Tiempo uno. Le voy a decir al niño. Préstame. Ok, le voy a decir al niño. Ok, le voy a decir al niño. Lo tengo organizado. Hagan de cuenta que está organizado, por favor. ¿Sí? ¿Las unidades dónde están? Ahí las tengo. Listo. Entonces, le voy a decir al niño. Esto es 20. ¿Cierto? O no. Esto son dos decenas. ¿Cierto? Y una unidad. David, hazte a este lado para que me tengas la fichita 1. ¿Listo? Esto es 1. Separado. Y después le voy a decir, esto es 21. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí lo visual es muy importante. El niño está componiendo el número. Y no solamente el símbolo por el símbolo, como a veces lo presenta la escuela tradicional, donde ustedes no trabajan, obviamente. ¿Listo? Obviamente. ¿Listo? Ahora vamos al 2. Entonces, yo, el 22, devuelvo todo al lugar, ¿cierto? Y le voy a presentar el 22. Estos son dos decenas y dos unidades. Esto es 22. ¿Listo? Primer tiempo. Segundo tiempo. Ordeno todo. Y le digo al niño, dame el 22. Entonces, el niño busca la regleta y lo compone. Segundo tiempo. Dime. ¿Listo? ¿Segundo tiempo claro? ¿Listo? 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 Números largos. Claro. Por eso le presentas uno a la vez. No, todo lo tiene que estar organizado, miren acá, no sé si puedan levantarse, miren más o menos como lo tienen ellas organizadas. Entonces, tú organizas a un ladito las decenas que estás trabajando, 10, 20, 30, las unidades, un poco como está organizado aquí en la foto. Claro, lo debe componer, ese es el segundo tiempo, ahora el tercer tiempo, vamos despacito, tranquilos que acuérdense que era un chorrero, pero vamos despacito. Ahora el tercer tiempo, soy yo la que compongo el número y le digo ¿cuál es este? Claro, claro, con los dos. Yo le organizo así, lo compongo y le digo ¿cuál es este? Entonces, fíjense que aquí no es que cambie el rol del adulto preparado, sino que cambia lo que tengo que decirle al niño. ¿Por qué? Porque si yo le pongo todo el material ahí, pasa lo que yo estoy viendo aquí en estas mesas, ¿cierto? Veo muchas cosas y no sé de dónde ponerme atención. Entonces, un niño normal. Yo compongo el número y le digo al niño ¿cuál es este? en el tercer tiempo. Y el niño, claro, ya ha entendido que aquí debajo hay un 20 y aquí un 1, 21. ¿Sí? ¿Listo? Puede ser, diciendo esto es 21, esto es 21, o esto son dos decenas y una unidad. Si el niño me contesta esto es 21, yo como adulta preparada, identifico que el niño ya está decodificando el símbolo. Pero si el niño me dice dos decenas y una unidad, yo me sentiría también muy contenta porque está trabajando el valor posicional y el agrupamiento. ¿En la presentación se puede presentar toda la familia? Sí, pero entonces tú le vas presentando primero el 20, después el 21, después 20, 21, 22, ¿sí? Y toda la familia, hasta el 29, ¿sí? Y muestras, claro, en el tercer tiempo, sí, podría ser. ¿Y en el tercer tiempo puedo preguntar cualquiera? Cualquiera, cualquiera de la familia. Muy bien. ¿Listo? La posibilidad de preguntar cualquiera de la familia es que el niño ya haya identificado en desorden, de alguna manera, y haya comprendido un poco mejor el valor posicional de cada cifra. Preferiblemente no, en la primera presentación no lo puedes presentar en desorden. ¿Una vez el niño ya sepa? Sí, una vez el niño ya sepa, o sea, cuando ya has completado los tres tiempos y las familias, puedes ir jugando ahí. Profe Lida. ¿Cuando el niño puede dar, puede estar bien, que dice que la, 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 la. Si yo lo he presentado así y estamos en esa opción, sí. Pero si yo solamente tengo el material de números largos, está bien. Pero si yo ya le he mostrado que debe presentarme los dos, pues claramente me tiene que presentar los dos. ¿Sí? Bueno, yo después, en otro tiempo, el grupo de la profe Ruiz, yo después le puedo solamente dejar de presentar las barras, porque las barras son las, ya se las había presentado. Ahora se las voy a presentar con los numeral. Entonces, lo que hago ahora es quitarle las barras y dejar el numeral. Eso puede ser otra opción, para que comience a abstraer, ya no con la cantidad, digamos, concreta. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Listo, vamos a ir con el último y ya nos vamos y dejamos lo otro para la otra. Es que quiero, quiero que se vayan con la idea de las regletas de seguín. Pero como están tan emocionadas, hablan mucho en los grupos. Las regletas de seguín son cuatro tablas, no son regletas, les estoy diciendo mal y ninguna me corrige. Son tablas. Las tablas de seguín no se las inventó Montessori, las tomó de un médico que se llamaba, de apellido Seguín, que trabajó con niños. Sí, exacto. Por eso no tienen el código del color, por ejemplo. Pues para ser fieles, no. Uno tiene que ser fiel. Entonces, présteme atención. Yulisita, ¿puedes cerrar un poquito? Profes, me encanta escuchar que están emocionadas, pero présteme atención. Miren aquí, las primeras, y las llama así, las primeras tablas, y estas son las segundas tablas. Las primeras tablas, todas tienen 10, si ustedes se dan cuenta, menos al final. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí voy a poder organizar los números del 11 o del 10 al 19. Esto debe quedar aquí. Uno. Préstame las de madera que es que son… Fíjense en acá. Las regletas de Seguín tienen esta posibilidad. ¿Sí? De deslizar. Entonces, 16. Bueno, 10. Claro. Y pues más resistentes. Acuérdense que una de las características del material es que sea manipulable, que aguante la fuerza del niño y la mugre del niño. Porque claramente a los niños hay que enseñarles, bueno, vamos a manejar, tienes que tener las manos limpias. ¿Cierto? Pero también la fuerza. Los niños, ¿sí? Que no sea una mano y hasta ahí quedó. Por eso tengan cuidado con mis cubitos porque son delicados. ¿Listo? Pero hacemos lo mismo. Miren lo que está en la foto. Yo puedo irle presentando. Préstame el uno. ¿Sí? Puedo irle presentando. Y irlo relacionando con las perlas. ¿Cierto? Así como está. Esto es 10. Esto es uno. Tan, tan. Esto es 11. Esto es 10. Esto es 2. Igual con las regletas. Esto es 12. ¿Listo? Ok. Pilla. Dese en cuenta. Se me sale. Fíjense aquí una cosa, chicas y chicos. Y chicos. Chicos. Las segundas regletas son distintas, van de decenas, van de decenas, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Así solitas. Así solitas sirve para contar de 10 en 10. Y es espectacular. ¿Sí? Es espectacular porque el niño hay 10 a 20. Y la construcción de esto primero se hace 10, 20, tal cual la segunda foto. Entonces, yo coloco aquí dos barras, una barra amarilla o dorada, dos barras doradas, tres barras doradas, tatatata. ¿Listo? Fíjense que ahí está el número, les coloqué el número de perlas que debe tener cada juego. ¿Sí? Es harto. Pero bueno, también las podemos imprimir. ¿Sí? Entonces, después voy a empezar, por ejemplo, esto es 10, ¿cierto? Muy bien. Esto es 20. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta el 90. Y después voy a ir construyendo 21, 22. Si no le quiero mostrar al niño solamente la del 21, volteo la pieza y tapo el resto de números y dejo solamente a la familia del 20. ¿Sí? Entonces, a todas les pongo, les tapo. ¿Sí? ¿Cómo se llama este material? Las tablas. No se van a equivocar como yo, regletas. Las tablas. Y entonces aquí ya al niño le puedo trabajar la del 20. 21, 22, 23, 24. Y vamos a pasar al 30 y así sucesivamente. No entiendo. ¿Acá? ¿Cómo se llama este material? ¿Cómo se llama este material? Claro, puede ser 20, 21, 22. Sí. También se puede sumar. También se puede sumar con las regletas. Pero despacito. Bueno. ¿Listo? No vamos a dejar tarea hoy. ¿Por qué no? Antes de irnos, antes de irnos, fíjense que lo que hicieron ustedes fue construir las regletas de seguín, las regletas, las tablas de seguín creativamente, ¿cierto? Este material abunda en la red, ¿cierto? Pero ustedes también lo pueden construir, por ejemplo, con cartón piedra, queda espectacular. Es pegarle la impresión en cartón piedra para que quede más durito. Claro, no va a poder deslizarle. Entonces, necesitan una mesa para que, pues, apoyarlo. ¿Listo? Ok. ¿Cuál es la tarea? Porque aquí nos quedó un montón de cosas por adelantar. No hemos terminado el sistema de numeración decimal. Miren, miren lo que nos falta. Más o menos, más o menos llegamos a la segunda. En la siguiente vamos a trabajar el resto. ¿Listo? Porque como ustedes se fijan, como ustedes se fijan, es muchísima información. Y es mucha información que el adulto preparado tiene que comenzar a entrenar la mente. Porque donde yo le diga mal al niño, me tiré todo. ¿Por qué? Porque el vocabulario vuelve a ser importante. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? Como ustedes tienen el material, ¿cierto? De ustedes, por lo menos tienen las perlas. Imprímanse otro juego, al menos otro triángulo para que tengan la familia del 20 y van practicando. Entonces, esto es tal, 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 ¿cómo le hago para presentar? Y si me dice tal cosa y si no hace, ¿alguna la vez pasa a mi hijo, profe? Y si el niño le presentó esto y no lo hace bien, ¿qué hago? ¿Qué debería hacer uno? Muy bien, volver al primer paso. Volver al primer paso. Si el niño no lo hace bien, ¿qué quiere decir? Que el vocabulario todavía no está comprendido, que el concepto no está comprendido. ¿Listo? ¿Les gustó? Sí. Bueno, entonces, nos vemos el 30. Gracias, gracias. El 30 de septiembre, porfa, traten de llegar temprano porque es que siempre es media hora. Mientras esperamos a que estén todos más o menos. ¿Listo? Porfa, antes de irse, van a organizar el material. ¿Listo? ¿Cómo se les entregó? Y porfa, ¿quién no ha firmado asistencia? Porfa, las hojitas están… Algo que me preguntaban aquí antes de que se vayan es, Profe, ¿esto más o menos desde qué edad se puede trabajar? Pues miren, desde mi experiencia, uno tiene que ir mirando qué va logrando el niño. ¿Sí? Claramente, María Montesori empezaba a los tres con los niños. ¿Sí? Profe, ¿y funciona? Claro que sí. Yo, estos ojitos lindos que no me puse hoy las gafas, le dije, ay, que me acordara. O sea, he visto cómo los niños logran identificar eso. ¿Sí? Cómo logran ir construyendo… Claro, un niño de tres años no te va a decir 1553 y eso es una decena y un… No, pues tampoco. Pero sí va a ir construyendo poquito a poco. ¿Listo? Entonces, ¿qué debe hacer el adulto preparado o el guía? Acuérdense que María Montesori no le llamaba profesor ni maestra, después cambió la idea guía, ¿cierto? Porque es realmente el que guía al niño. Ella, Heidi, ella lo que hacía era identificar, ir identificando qué lograba el niño y le iba metiendo el siguiente nivel y el siguiente nivel y el siguiente nivel. Por eso esto es progresivo. Y algo que quiero que se vayan siempre con la idea es, yo no puedo presentar en desorden el material, tiene un orden y no cualquiera. O sea, el hecho de que los listones azules y rojos vayan antes que los números de lija tienen una razón de ser y es que primero lo continuo, la cantidad y además los listones rojos y azules no son un material especializado de matemáticas en el método Montesori, viene de la vida sensorial o del segmento de vida sensorial. Entonces, fíjense ella cómo va agarrando esas secuencias tan importantes en la formación del niño. ¿Listo? Entonces, nos vemos el 30. ¿Listo? En este salón yo creo que nos funciona bien. ¿Listo? Entonces vamos a pedir este salón, yo creo. ¿Listo? Muchas gracias a todos y dejan el material ahí y ya lo recogemos. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.